Todos los que tenemos una pizca de cuestionamiento y conciencia sabemos que el primer viaje a la luna realizado en julio de 1969 que tendría como protagonista al astronauta Neil Armstrong el mismo que dijo que era un pequeño paso para un hombre y un gran salto para la humanidad mientras caminaba por el suelo de la luna bueno pues todo eso de la llegada a la luna fue un completo fraude y esto ya está comprobado ya que revisando los videos donde se ven a los astronautas caminando por el suelo lunar se pueden observar hilos o cables de color blanco mientras me encontraba viendo el video oficial me di cuenta de que un hilo blanco se hace presente en la grabación y sostiene al astronauta para causar el efecto de que flota pero por qué se hizo este fraude lunar relacionado con la luna bueno en primer lugar para que la gente no tuviera dudas ni siquiera en su imaginación de que en la luna hay cosas extrañas como por ejemplo bases y ciudades alienígenas y la otra y la más interesante es porque cuando se realizó el viaje espacial en aquella nave allí en realidad iba escondido David Rockefeller un magnate ya fallecido pero que fue uno de los más ricos y poderosos de la historia uno de los pocos cuantos que controlan este planeta la nave que supuestamente iba a la luna en realidad se desvió y tomó otra ruta y a cambio de eso nos pusieron un video creado desde un set con efectos de pantalla verde con el cual engañaron a la humanidad muy fácilmente mientras tanto la nave salió al espacio y ya estando a una altura muy elevada del espacio regresaba a la tierra pero esta vez para entrar por las aberturas polares así es esta nave entró por unas entradas secretas a lo que hoy conocemos como la tierra hueca pero no se detuvo ahí sino que bajó a una área mucho más profunda a lo que bíblicamente conocemos como el infierno David Rockefeller iba acompañado por un grupo de agentes del gobierno que habían tenido experiencias en varias misiones en otros planetas estos agentes vestían trajes de astronautas ya que estar en el infierno no es posible sin un traje espacial al llegar caminaron por los pasillos del laberno y vieron a muchas personas tiradas en el piso suplicando y derritiéndose de calor pero el señor David Rockefeller no necesitaba un traje especial ya que él tenía ADN diabólico pues él y toda su familia eran familiares lejanos de Satanás y contaban con un linaje especial que venía desde Sumeria y las pirámides de Egipto es por eso que el señor David Rockefeller fue recibido por Satanás con mucha alegría ya que este era uno de los grandes trabajadores de Satan en la tierra lo que recuerdan aquellos agentes es que Satanás invitó a pasar a un castillo muy grande al señor Rockefeller y eso es lo último de lo que pudieron ser testigos tal vez hablaron sobre nuevos planes para controlar a la humanidad y sus agendas que implementarían en los próximos años lo que recuerdan aquellos hombres es que el infierno es grande que es un sitio que está abajo de la tierra en lo más profundo y que tiene el mismo tamaño que la tierra sobre esta historia no se conoce más información ya que esta historia fue filtrada por un agente que en su momento escoltó a Rockefeller al infierno y bueno en pocas palabras esto quiere decir que muchos de los supuestos destinos espaciales a donde van las naves de la NASA son mentira porque en realidad serían para ir al infierno y esto no lo hacía solamente Rockefeller sino que todos los grandes jerarcas y magnates que tienen algo de control sobre este mundo lo hacen pero cuéntame ¿conocías las historias del señor Rockefeller y sus viajes al infierno? déjame tu opinión en la caja de comentarios recuerda que es muy importante para mí queridos amigos antes de finalizar con el video quiero decirles que voy a empezar a subir shorts a este canal hablando de temas interesantes de hecho por el momento ya he creado dos shorts totalmente nuevos que ya puedes ver simplemente ve a la pestaña que dice shorts y ahí podrás encontrar los videos de todas maneras en la pantalla final de este video podrás encontrar estos shorts así que ¿qué esperas? por favor da click en los videos